Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Y hoy os traigo una de esas ensaladas que tanto nos gusta para nuestros viernes sanos. Sabéis que empieza el verano y que ahora mismo apetece comer cosas fresquitas, cosas así, pero que además sean sanas y variadas, para no comer siempre lo mismo, caer en la rutina y cansarnos. Bueno, pues hoy tenéis otra idea de ensalada. Increíble. Quedaros conmigo y empieza la receta. Ingredientes. Lechuga, salmón ahumado, palitos de surimi, maíz, aceitunas, pepino y unos huevos que ya estoy cociendo ahí. Con todo esto empezamos una reta muy sencilla, muy fácil y muy rápida. Bueno, pues mirad, yo ya tengo la ensalada lavada y la voy a poner en la fuente. Y vamos a ir poniendo el resto de ingredientes. Nada, es muy sencillito. Lo más difícil es hervir los huevos. Una vez que se han hervido los huevos, ya está. Porque es lo más complicado, lo que más tarda, lo demás es todo cortar, picar y poner. Bueno, los huevos de surimi, al que no le guste, algún ingrediente lo puede sustituir, lo puede cambiar, puede poner cualquier otro ingrediente. Podéis ponerle piña, podéis ponerle manzana. Yo le voy a poner manzana, fijaros. Ahora me acuerdo, que tengo una manzanita y le voy a poner trocitos de manzana que está increíblemente buena. Maíz, espárragos, si queréis, gambitas, saladas, peladas. O sea, cualquier cosa. La verdad es que la ensalada, todo lo que le pongáis, le va a ir bien. Y así variáis los sabores de la ensalada y no coméis siempre lechuga, tomate, pepino y cebolla. Que al fin y al cabo es lo que nos aburre cuando hacemos una dieta, el comer siempre lo mismo. Bueno, pelamos y cortamos el pepino. Lo vamos colocando por encima. Voy a buscar la manzana, que ya os digo que le queda espectacular. Y la voy a lavar. Porque, ¿sabéis? Todas estas cosas hay que tenerlas lavadas. Bueno. Maíz. Voy a quitarle el agua. Y lo añadimos. Y lo mismo, si no os gusta el maíz, pues no le pongáis maíz. Porque al fin y al cabo la ensalada va a ir a gusto del que se la va a comer. Entonces, ponerle un ingrediente porque yo diga que hay que ponerlo, pues tampoco. Las aceitunas sin hueso. Así todo es comer. Más rápido, imposible. Que no tengan ni que quitarse el hueso de la boca. Aunque a veces va bien ponerlas con hueso porque así hacemos tiempo entre bocado y bocado. Pues, hacemos un poco de tiempo. Bueno. Otro truco que también está muy bien es no poner la tele para comer. Porque a veces cuando estamos viendo la tele no nos damos cuenta y comemos más cantidad de comida de la que necesitamos. Eso, que lo sepáis. Bueno, voy a ponerle huevos así cortadito. Ahí tengo a la gente oyendo el fútbol. ¿Os lo podéis creer? Bueno, oyéndonos, viéndonos. En el fútbol lo estoy oyendo yo desde aquí, de lo fuerte que pone José a la tele. Bueno, yo me voy a ponerle dos huevos. Y listo. Voy a pelar la manzanita. Yo no sé si con el pelador, sí. La verdad es que los peladores estos van bien porque apenas quitas nada, solo quitas la piel. Esto lo hacemos mal, quitarle la piel es le quitamos toda la fibra, la fruta. Pero bueno, para la ensalada ya está bien. Pensad que esta ensalada, el mayor número de calorías lo va a llevar el salmón o el maíz. Pero claro, si no abusamos, pues perfecto. Vale, y ahora cortamos la manzana. Esto si los peques no comen fruta, os aseguro yo, que aquí se la van a comer sin darse ni cuenta. Eso es lo importante. Van a anotar unos taquitos dulces en la ensalada, pero a veces no se dan ni cuenta. Porque como hay huevo, pues se creen que todo es parte del huevo. Así que... Con esta hay que tener cuidado, porque está esto. Ahí. Venga. Y aquí también había un trocito que tenía un poquito de corazón. Lo demás, a la ensalada. Mirad cómo empieza a crecer esta ensalada, eh. Así que para... Para cuatro... Está perfecta. Listo. Y ahora ya... Voy a moverla un poquito, para que se mezclen un poco los ingredientes. La voy a alinear y el salmón lo voy a poner por arriba. Ya para... Como último. Así. Mezclamos bien. Que queden todos los ingredientes... Bien integrados. Vale. Un poquito de sal. Un poquito de aceite. Ahí bien. Ya está. Y yo voy a poner un chorrito de vinagre. Yo se la voy a poner el normal. A mí me gusta más con vinagre de Módena. O con un Pedro Jiménez. Pero como a José no le gusta, pues la pongo con vinagre corriente y moliente. Puedes ponerle limón también. Bueno. Ya la he alineado. La movemos un poquito. Para que se mezcle la sal. Todo, vamos. A veces es mejor hacerla en un bol. Y cuando está bien mezclada, ponerla en la fuente. Pero... Así también fregamos menos. Pero eso también es importante. Así no gastamos ni agua, ni luz. Ni nada. Vale. Voy a darle... Un repasito. La pongo del revés. Y saco el salmón. Y mirad qué pintaza tiene el salmón. Y esto pues... Hacemos unas tiritas y las vamos poniendo por encima. A quien no le gusta el salmón, pues que no le ponga el salmón. Le puede poner cualquier jamón de pavo, queso fresco. Pero bueno, ya no sería una ensalada de salmón, claro. Incluso le puede poner algún tipo de bacalao, sardinas, anchoas. No sé, cualquier tipo de pescado así... Tipo encurtido. Tipo así ahumado o tipo salado. La mojama. Atún también le queda bien. Lo que pasa es que claro, si le pongo atún ya se nota más el sabor del atún casi que del salmón. Ahí está. Y ahora, otra forma de ponerlo es enrollándolo así, haciendo como pequeñas florecitas. Que es lo que voy a hacer yo. Así en el centro, voy a poner aquí unas pequeñas florecitas con los más grandes. Y con lo que me queda, pues lo pondré donde he quitado estos. Y ya veréis. ¡Qué maravilla! Ahí tengo ese. Se me ha escapado. Aquí. Aquí. Y este lo cambio por este. Y hago otra pequeña florecita. Y ya lo tengo. Mirad. Que es súper ensalada. Cortamos el huevo. A cuartos. Y lo ponemos. Así. Así. Y así. Y así se va a quedar. No voy a tocar nada, nada más. Bueno, pues aquí ha quedado nuestra ensaladita de salmón, lista para comer. Pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Veis que es una receta rápida, rica, fresca. Y que nos va a ir muy bien para estos días que vienen ahora de calor. Para estar bien alimentados. Y no ganar calorías de más que no son buenas. Muchas gracias. Ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo.